Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá mi casa mientras estés. Que felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hasta que por esta pecho adentro, ardiente estampullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Hola hermanos en la fe, ¿cómo les va? Con mucho gusto les damos la bienvenida a una nueva emisión de Un Canto a la Vida. Estamos aquí con partes de los residentes y el director de esta institución, que es el pequeño cotolengo de la obra Don Orione, disfrutando de un cafecito a la usanza de Don Orione, que nos decía que hay que compartir un cafecito con los amigos. Bueno, hoy estamos en un día especial, ya que toda la congregación de Don Orione festeja lo que es la devoción de la Virgen de la Divina Providencia. Para eso el Padre Jorge Farfán nos va a explicar el porqué de esta devoción. Padre, ¿cómo le va? Muy bien, queremos, como dice la Señora Lucía, darle la bienvenida, abrir las puertas de nuestro hogar a través del Canal 2 de la Ciudad de Mar del Plata, para que ustedes puedan conocernos quiénes somos, qué hacemos y cómo vivimos. En este día tan especial que Don Orione tuvo, bueno, dejarnos como obsequio y como regalo la devoción a la Virgen de la Divina Providencia, que como decía Don Orione, es esta acción de Dios que se manifiesta en el corazón de tantas personas que colaboran con nuestra casa. Que no es solamente lo material, sino que también es con la oración y también con aquellas personas que, bueno, que quieren hacer una especie de voluntariado y dedicar parte de su tiempo, también los sentimos como los amigos, como los bienhechores. Recordando este cafecito que compartimos siempre con la Señora Lucía y con los amigos, que es el típico café de Don Orione, con el cual él obsequiaba a todas las personas que visitaban nuestras obras. Yo creo que es una manera también, lo que queremos a través de la televisión, plasmar lo que es el carisma de Don Orione, que es tratar de mostrar las obras de caridad, las obras educativas y parroquiales, para llevar a todas las almas que integran esas obras al corazón de la Iglesia, que es al Papa, basado en sus cuatro grandes amores. Como tenía, como sentía Don Orione, que latía fuertemente su corazón, que es Jesús, María, el Papa y las almas. Y este es el pequeño cotolengo de la obra Don Orione, más conocido como el Hogarcito. Aquí estamos todos los días 12 junto a la comunidad y a todos los que quieren venir voluntariamente a compartir con nosotros la Santa Misa. Después de la Misa, Padre, siempre disfrutamos del café. Así es, esto es un lugar donde se vive la caridad de Cristo. Hay un gran proyecto que todo el personal que nos acompaña, tanto las enfermeras como las asistentes del piso, el grupo de profesionales desde el área del centro de día, comparten con nosotros este servicio que se le brinda a aquellas almas que el Señor nos confía. Recordando aquellas palabras, Gracias, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. Y en este programa especial, los residentes que nos acompañan y todos los que están también en el primer piso, queremos homenajear y recordar al querido Oscarcito, que ya goza de la vida de Dios. A su mamá en lobería, que es una persona ya mayor, le hacemos llegar nuestra oración, nuestras condolencias y como siempre celebramos el valor de la vida, la vida humana y también la vida de Dios, que es el paso último que el hombre da. Así que rezamos por él y agradecemos por haber pasado por nuestra casa y por el bien que nos hizo. Con toda su alegría. Con toda su alegría en cada domingo en la celebración de la Eucaristía con su guitarra. Encantado. Cuando acompañaba a las personas que rezan el Santo Rosario. Y bueno, en los talleres, muy conmocionado del señor Iván, que ha sido su profesor de talleres. Y bueno, todo el personal. Así que bueno, también nuestro homenaje para Oscarcito, que ya está junto a Don Orione y a aquellos que nos han precedido en el camino de la fe. Como siempre decimos, quienes aquí trabajan, no solamente dejan su conocimiento, su talento, sino que también requiere una vocación especial, una vocación para tratar al otro, para estar atento a la necesidad del otro. Ahora les presentamos a una querida amiga de aquí, del Hogarcito, como es Rosa. Yo me siento hermoso trabajando acá con los chicos. La verdad que es algo hermoso que me pasó en la vida. También. En la persona de Rosita, yo quiero agradecer a todas las asistentes de piso. Que en estos 25 años trabajan acá en nuestra casa. Yo digo siempre por ese espíritu de entrega. Cada una de ellas son personas que a veces tienen sus dificultades, pero que cuando llegan aquí a la casa tratan de compartir con los residentes. Y quiero destacar algo que dijo Rosa, que es lo que a la mayoría de las personas les pasa, ¿no? Que los chicos le dan aliento. Quizá no son muy expresivos, pero a través de un gesto, de una mirada, de una sonrisa, le demuestran y le agradecen por ese trabajo. Yo creo que todas las personas que trabajan aquí, las asistentes, las enfermeras, las dos personas que cocinan, las personas que están en el lavadero, creo que nos regalan un poco ese corazón materno. Porque es la única manera que hay que trabajar aquí, ¿no? Porque yo digo, pueden ser muy buenos profesionales con muchos conocimientos, pero yo creo que si les falta esta mística especial, que es un poco la que hace vivir el carisma de Don Orione, sería, yo diría, sería insulso el trabajo, ¿no? Pero yo quiero destacar los gestos que tienen, ¿no? De tranquilidad, de paciencia. Bueno, eso enaltece a la persona. En Rosa, bueno, y en todas las personas que trabajan en nuestra casa, muchas gracias en estos 25 años. Gracias, Rosa. Que Dios bendiga tu tarea. Gracias por dejarme haber entrado al hogar. Gracias. Bueno, y en este mes hubo muchos acontecimientos de la familia Orionita celebrados aquí en la parroquia San José, con muchísima padre y afluencia de público, familiares de los que tomaron la comunión, como los que fueron confirmados. Estamos sorprendidos y también nos gusta que así sea, porque, bueno, siempre se dice que las iglesias están vacías. Observen estas imágenes, padre, realmente hablan por sí solas la cantidad de público que participó, ¿no? Creo que una manera de acercarse a la parroquia o al colegio que tiene una finalidad de evangelización, que puedan muchos jóvenes y también muchos adultos y personas de la tercera edad acercarse a la primera comunión y recibir el sacramento de la confirmación, es una manera de fortalecer la vida del cristiano. Quiere decir que la parroquia está viva, el colegio está vivo, y todas las obras que están aquí en las diócesis, en toda la diócesis de Mar del Plata, con sus colegios y parroquias, hay un montón de jóvenes y de gente que, bueno, que llega para fortalecerse en el camino de la fe cristiana. Sí, hay una fe que está viva y se hace sentir, ¿eh? Bueno, seguimos con las noticias de la familia Orionita y ahora esto va especialmente para el equipo de catequesis. Así es, bueno, entre ellos tenemos siempre a Nico que nos acompaña con su novia siempre en cada misa del día 12, preparando la guía también con mucha responsabilidad. Ellos junto a Mirta y todo el equipo de catequesis están preparando el Pesebre Viviente que se va a realizar el 5 de diciembre a las 15 y 30 horas, que son los grupos de iniciación cristiana, primero, segundo y tercero. Los invitamos a ustedes a compartir porque realmente las catequistas y los catequistas, junto al Padre Fernando, que es el asesor, están organizando siempre durante todo el año este gran trabajo de evangelización, formar el corazón y la conciencia con el Espíritu de Cristo. Bueno, sabemos que dentro de lo que hace al carisma de Don Orione, a él particularmente le gustaba mucho darle fuerza a la celebración del Pesebre Viviente. Por eso, Padre, queremos preguntarle, ¿no? Esto es algo que a él le gustaba desde su infancia, quizás ha compartido en su familia. Y era una especie de catequesis también para todo el pueblo de Dios, celebrar el nacimiento del niño Jesús. Creo que San Luis Orione tenía esta perspectiva también de formación en la conciencia y en el corazón de muchos jóvenes y de muchas personas que realizaba no solamente la personalidad de Jesús, el niñito, sino María, la Virgen, los pastores. Aún en pleno invierno, en Roma, él siempre tenía una devoción especial porque en cada casa se tenía que celebrar este nacimiento como un momento de júbilo, de alegría, ¿no? Que la Navidad no es solamente reuniéndose en familia y compartir los regalos. Estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Este es el verdadero sentido de la Navidad, recordando a la memoria, como celebramos los cumpleaños, decía Don Orione, de cada uno de nosotros, que recibimos invitados, recibimos personas, compartimos lo que tenemos. Y esta es una manera también, Don Orione, de predicar y de enseñar, mostrar la mirada del niño Jesús, que era mostrar la mirada del mismo Dios. Y prepararnos para el verdadero sentido de la Navidad. Para el verdadero sentido de la Navidad, que a veces en la actualidad se materializa, materializa tanto, ¿no? Uno piensa, se preocupa en la comida, se preocupa en los regalos, y a veces el sentido de pertenencia de la familia, el sentido de unidad, el sentido de un brindis, que sea, aunque sea muy austero, pero sabés que estamos brindando y que estamos recordando la Navidad, el día de su nacimiento. Nacimiento. Tenemos la alegría de, junto con la señora Lucía, y desde un canto a la vida, presentar al señor Obispo, al señor Antonio Marino, que vamos a tener un acto muy importante, muy especial a nivel litúrgico y a nivel de espiritualidad, que será la apertura del Año de la Misericordia, marcado por su santidad, el Papa Francisco. Y como los orionitas, tenemos este cuarto voto de fidelidad al Papa, como todos los cristianos, esta devoción y esta apertura al corazón del Papa, queremos ya prepararnos también para poder gozar de ese rostro de Jesús, de misericordia, que no solamente renueva, como invita al Obispo, sino nos renueva también a cada uno de nosotros, para que encontremos y seamos misericordiosos con los demás. La señora Lucía estuvo compartiéndonos, ¿cierto?, con el señor Obispo. Sí, Padre, porque el Obispado justamente inició un ciclo de dos entregas para que nos preparemos para vivir este gran jubileo de la Misericordia, que lo tenemos que vivir con muchas ganas porque se va a derramar mucha gracia en este año, ¿no? Entonces, para acompañar a Francisco, el Obispo lo organizó, estuve presente allí, fue muy buena la charla también. El señor se quedó muy sorprendido, Padre, de la cantidad de gente que participó de este ciclo de charlas y a lo que él dijo, hay mucha necesidad de Dios y efectivamente, ¿no? Hay mucha necesidad de Dios, tenemos que estar atentos y nosotros los cristianos saber responder a eso, porque hay mucha necesidad. Bueno, lo entrevisté, Padre, a Monseñor, como siempre, gentilmente, Él responde a nuestro pedido y esto es lo que nos dijo, pero básicamente es no preocuparnos tanto por todo lo que pensamos hacer o lo que vamos a hacer, sino mirar hacia el cielo en este año de la Misericordia y ser misericordiosos. Me alegro, me admira el número, lo cual está indicando el hambre, la sed que hay de oír hablar de Dios y de su misericordia. Esto me conmueve, me hace pensar en la necesidad de organizar estos ciclos, porque esta aula está colmada, está incluso desbordada, porque afuera había gente de pie escuchando durante tanto tiempo estas exposiciones. Hay mucha necesidad de Dios. Exacto, y esto hace bien, para impulsar la misión y también para revitalizarnos nosotros en la comprensión de la Misericordia de Dios y convertirnos en portadores, portavoces y testigos del amor misericordioso de Dios. Por lo que se pudo apreciar en este segundo y último encuentro, entonces, la parte que habló Luis Salvóniga no significa tanto hacer obras, no preocuparnos por hacer obras, sino en primer lugar, que este año nos alcance con la mirada puesta en Dios. Fue lo que él básicamente dijo y después, sí, por supuesto, las obras deben venir como una consecuencia de eso. Me gustaría que al respecto nos diga algunas palabras. Bueno, es claro, experimentar la misericordia, que es la gran lección de María. Ella vive, experimenta la misericordia, se siente envuelta en esa misericordia. Y eso afina su percepción de la miseria humana y de la necesidad de convertirnos nosotros en rostro de misericordia, en testigos de la misericordia de Dios. Lo primero es esa mirada contemplativa hacia el Padre, al Padre de las misericordias, al Dios rico en misericordia. Dejarse mirar por Dios, entender que en el origen, en el medio y en el término de nuestra vida hay siempre una gran bondad, un gran amor que mueve todo, que todo lo dirige para el bien de aquellos que confían en Él y se abandonan en su providencia. Finalmente, Monseñor, quiero decirle que particularmente me gustó mucho cómo finalizó usted su exposición, haciéndonos entender que ella es realmente la intermediaria de nuestro mejor regalo, que es justamente el regalo divino de las indulgencias y el perdón de los pecados. Así es. Ella, como decía el Papa en esa frase que cité, el Papa San Juan Pablo II, ella conoce la misericordia y el precio de esa misericordia. Conoce la necesidad del hombre y aprendió a interceder. Intercede permanentemente por nosotros, tiene ojos misericordiosos hacia todo ser humano aunque no nos demos cuenta. Para finalizar, Monseñor, un pequeño mensaje para quienes no están en este momento cerca en la iglesia y otro un poco seguramente más profundo para quienes sí estamos, ¿no? ¿Cómo debemos encarar este jubileo de la misericordia? Que Dios no tiene límites en su misericordia. El límite lo ponemos nosotros, pero Él está siempre dispuesto a recibirnos, a abrazarnos. Lo que nos pide es por nuestro bien. Hay un amor que se anticipa a nuestro deseo de acudir o de retornar. Entonces, detener un poco el ritmo a veces febril de la vida y tratar de ponernos a pensar en el sentido de lo que hacemos, ¿no? Porque la vida si no la llenamos de sentido está está vacía de lo fundamental. Entonces, animarse, nos espera Dios y el mismo Cristo ha previsto representantes de ese amor misericordioso que tienen la función de alentar, de ser el rostro visible de la misericordia de Dios revelada en Cristo. Dios nos ama con un amor inmenso y cuanto más pecador es el hombre más tenaz es la búsqueda que Dios hace de nosotros. Si uno entiende eso, bueno, cambia la vida, necesariamente cambia. Dios me espera allí donde estoy en mi pobreza, en mi dolor, en mi pecado. Me está esperando, me da la mano como el Padre misericordioso de la parábola. Le agradecemos muchísimo Monseñor sus palabras y bueno, también destacamos una parte de lo que escuchamos aquí que Dios nos necesita bien también para colaborar con Él en este plan de salvación. Así es, así es. Habiendo experimentado misericordia nos convertimos en testigos de la misericordia, en apóstoles de la misericordia que no nos cansamos de ser misericordiosos, ¿no? De expresar permanentemente en nuestra vida eso que es la vida divina porque la gracia es la participación nuestra en la vida de Dios y Dios es misericordia. tenemos que ser santos pero no tales que nuestra santidad pertenezca solo al culto de los fieles o que quede solo en la iglesia sino que trascienda y proyecte sobre la sociedad tanto esplendor de luz tanta vida de amor a Dios y a los hombres que más que ser santos de la iglesia seamos santos del pueblo y de la salvación social Don Orione Santo estamos todos invitados a seguir su ejemplo bueno para quienes no nos conocen seguramente sintonizaron recién les contamos que este programa es un canto a la vida que se emite desde el pequeño cotolengo de la obra Don Orione aquí ubicados en la calle Mateo al 3300 de la ciudad de Mar del Plata y para nosotros es un placer que ustedes nos permitan llegar a sus hogares cada semana seguimos con los avisos padre cuantas cosas no bueno vamos a comenzar entonces con este encuentro de evangelización cura brochero que tiene bajo el lema quiéreme como soy porque porque está destinado a chicos y a chicas con discapacidad intelectual a partir de los 16 años pueden ir es el 29 de noviembre desde las 8 30 de la mañana hasta las 16 horas y pueden ir solos los que se manejen solos o con un acompañante así que a pasarla lindo ahí ya ir preparándose para la navidad así que agradecemos la invitación del padre Daniel Clemente que es un poco responsable de los brocheros también de los retiros que se hacen con las personas que ha tenido la amabilidad de la atención de invitarnos y bueno le queremos mandar un saludo muy especial a la señora Rosa de Lorenzo que ha presentado su libro que dice recen por mí dedicado a su santidad el Papa Francisco lo ha dedicado desde toda su familia ha tenido un encuentro personal ha estado así que bueno le mandamos un saludo muy grande a Buenos Aires y bueno gracias por hacernos gustar de estas palabras y gasto también por hacer esta devoción que es una manera de evangelizar a través del libro de sus palabras y de sus gestos para toda la familia le mandamos nuestro cariño y gracias por la invitación que nos han hecho cursar pero también sobre todo gracias por el libro el día 26 de noviembre falta muy poquito ya todos los chicos del hogarcito junto a los directivos van a estar festejando los 25 años de esta institución juntos y en familia y entre otras de las cosas que va a haber hay una sorpresa muy especial los chicos van a mostrarnos esa murga que estuvieron practicando todos estos días ahí tenemos un par de imágenes ese día va a ser el día central de la murga ¿no Horacio? vamos a actuar ¿no Luis? bien así que los que nos quieran acompañar vamos a estar allí ya nos vamos preparando con este espíritu de familia y bueno y todo el personal todos los residentes vamos a estar presentes ahí los acantilados aquí de la ciudad de la Marbe Plata vamos en el colectivo y también en la en la en la tráfica bueno y los acontecimientos familiares también de la diócesis recordamos que se está cerrando el año de la vida consagrada junto al señor obispo en el colegio Santa Cecilia la comunidad religiosa nuestra el padre Cacho el padre Pablo y el padre Fernando también participando activamente del cierre de este año especial dedicado también a las vocaciones están los padres dominicos están las hermanas de Santa Cecilia las hermanas también que atienden la Casa del Bosque bueno los salesianos de manera muy especial así que que recen como dice siempre por las vocaciones religiosas y sacerdotales en la diócesis que es una manera de ir enriqueciendo a la iglesia queremos agradecer a todos como están colaborando con esta misión solidaria que ha organizado el Hogarcito Don Orione y que tiene como destino el colegio de extensión Bolaños de Itatí corrientes nada más ni nada menos ya están llegando muchos útiles escolares aquí al Hogar les agradecemos a todos y si quieren seguir haciéndolo lo pueden hacer porque vamos a recoger material más o menos hasta el mes de febrero así es así que bueno ya lo saben es algo que se necesita muchísimo allí un colegio muy pobre entonces desde este lugar decidimos hacer extensivo el corazón de Don Orione colaborando con útiles así que ¿qué les parece? nos pueden hacer llegar aquí en horario de mañana en lo posible yo quiero felicitar a toda la gente por este gesto solidario que tienen porque siempre es una manera de estar al servicio de los demás de todas las personas de las distintas necesidades que vamos teniendo para ir cubriéndolas y sobre todo para dignificar a las personas que ahí estudian y a los profesores que todos los días y a los docentes que todos los días desde sus conocimientos van formando la conciencia intelectual de estos jóvenes bueno aprovechamos también ya que estamos hablando de Itatí como no mandarle saludos a nuestra querida amiga y corresponsal en Itatí que es Carina Rojas como ustedes saben la sobrina de nuestro párroco Jacinto Rojas agradecemos siempre a la familia Rojas y a todos los amigos que tenemos ahí en Itatí bueno siempre por estar cercanos a nosotros por mirar el programa de televisión así que le mandamos un saludo muy especial gracias porque en el marco de los 25 años también el Hogarcito Don Orione sale hacia afuera para llevarles a ustedes también este gesto solidario bien amigos hasta aquí esta emisión de Un Canto a la Vida desde el Hogarcito Don Orione que gustoso está esperando que ustedes lo vengan a conocer a visitar vuestra presencia siempre será muy bien recibida preparémonos interiormente para el Adviento dejémonos inflamar por el amor de Cristo realmente no se van a arrepentir Padre le pedimos su bendición y a todas las personas que nos han visto a todas las personas tan cercanas a nosotros muchas gracias siempre por por su aliento gracias por su ayuda por su generosidad y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca en sus corazones Abre la puerta y entra a mi hogar amigo mío que hay un lugar deja un momento de caminar siéntate un rato a descansar toma mi vino y come mi pan tenemos tiempo de conversar que hay alegría en mi corazón con tu presencia me traes el sol mano sencilla mano de amor tiende en la mesa y le dan calor el pan caliente sobre el mantel el vino bueno y un gusto a miel habrá en mi casa mientras estés que felicidad amigo mío tenerte conmigo y recordar hasta que por esta pecho adentro ardiente es capullo de amistad coma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz de tu voz de tu voz de tu voz Gracias.